¡Suscríbete al canal! 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 una espada de diamante eso era que tiene es de piedra de piedra a ver tranquilidad tengo toda la teoría para asustarte para darle por cuidado cuidado el tío hola arturo un poquito laguetes así que ten cuidadito uff vale más si te puedes tirarlo de la derecha desde ahí y entras por la derecha pues ah vale vale dios pero si me mete un golpe me tira eh no no ruseale por la derecha ruseale por la derecha hola arturo hola arturo se asusta ruseale 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 tiene zanahoria en la mano vamos ahora sí vamos 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 bien vamos dos corazones dos corazones tengo dos corazones tengo la boca no ahí está ahí está o que se pira que se pira arturo arturo el de los huevos duro no no a mi madre no eeeeh arturo 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 ah y este vídeo de igual con el reto de el cabreo máximo jaja xd con el reto de si el plátano se agacha yo le peló al final no hemos cumplido con llegar los dos al final de la partida al final al final jaja xd pero bueno si este vídeo llega a cuatro mil likes intentaremos hacer el reto nuevo en la siguiente semana o mira qué guapo mi skin chaval eh manu mola muchísimo eh tienes el traje de iron manu parece que tengo ojos humanos y todo humanos jaja xd mira 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 ojo eh mira qué guapo mira qué guapo y bueno manu a ver sinceramente que te ha parecido la última kill ahí expliqueando al señor tío hombre a ver la quince le explique ha estado muy guapo porque has ido la has matado la has roto el huevo y el tío ha dicho como va me voy para el puente y voy a ver si se la lio ha estado muy guapo tío así que bueno si este vídeo llega a cuatro mil likes de la semana que viene en ecuars volvemos a intentar este reto a ver si llegamos y bueno platanito como siempre tienes el canal de señor manuel abajo en la descripción hombre restos canarias puto vamos abajo en la descripción primera línea así en grande luces florecentes restos canarias en rojo brillante suscribiros dejar like eh yo que sé enviarme dinero a paypal mi paypal es el manutetima arroba no dones a este paypal que es un tivo punto com y esas cosas así que bueno platanito espero que os haya gustado muchísimo a ver a ver más y nos vemos en el siguiente vídeo hasta otra platanito adiós no 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 mentira mentira